...a ver qué va a suceder de aquí para adelante con el COSPEL y con la tarjeta. ¿Seguirán ambos? ¿Seguirá uno? ¿No seguirá ninguno? Está con nosotros Marisa Dazzo, Secretaria de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, y Fernando Gaviglio, que es el gerente regional de la empresa Siemens IT. Buenos días para los dos. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Marisa, ¿qué va a pasar? ¿Continúa el COSPEL junto con la tarjeta? En realidad, hoy es el último día de distribución del COSPEL, y a partir de mañana no se distribuyen más COSPEL en la ciudad de Córdoba. ¿No se distribuyen o no se venden? ¿Se van a distribuir? ¿Los que tengan los kiosqueros los van a poder seguir vendiendo? Absolutamente, o sea, sí, eso es lo que me faltaba decir. O sea, el kiosquero que tenga COSPEL lo puede seguir vendiendo y el usuario que tenga COSPEL lo puede seguir usando, hasta que se agote en un proceso normal. ¿Y qué va a ocurrir con todos los inconvenientes que hay para la provisión, se lo pregunto a Gaviglio, para que la gente pueda acceder a cargar la tarjeta, obtener la tarjeta, porque obviamente hay un déficit, en eso no está la cantidad de bocas que se habían prometido? Bueno, en realidad se está trabajando en la implementación de punto 20 de recarga, sí está en la cantidad de bocas prometida, es decir, las bocas que se habían trazado en un plan. Recordemos que tenemos un contrato de 180 días de etapa de implementación, donde hay que implementar un mínimo de 1.500 punto 20 de recarga, que es en donde se está trabajando. ¿El contrato dice que de acá a marzo ustedes tienen que tener las 1.500? El contrato dice que de acá, dice que en 180 días tiene que estar el 100% del sistema implementado y operando. No es solamente punto 20 de recarga, no es solamente tarjetas, es equipamiento, infraestructura, soluciones, software, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que restan por implementar en el proyecto, en las cuales se están trabajando. Se hicieron la mayor parte de las inversiones al momento, se están esperando que algunos productos lleguen y demás. Pero independientemente de eso, nosotros a través de una reunión que tuvimos con la Secretaría de Transporte, con la contadora Dazo, y que oportunamente también un pedido del señor Intendente, es que a raíz de la decisión de que el COSPEL se distribuya hasta hoy, nosotros asumamos el compromiso de instalar al menos 600 puntos de ente de recarga, lo cual estamos trabajando en eso. ¿A ver, alcanza o alcanza es una definición difícil de tomar? Si ustedes han previsto mil y pico, quiere decir que lo que se necesita el sistema son mil y pico. Por lo tanto, le van a estar debiendo al sistema 500 y pico. No, 900 puntos. A ver, nuevamente, hay dos puntos para tener en cuenta. Hay un contrato que pide una cantidad de puntos de venta y recarga y un plazo para implementarlos. Nosotros no estamos incumpliendo ningún tipo de contrato, sino estamos avanzando en esto, estamos avanzando con mayor celeridad de la prevista para tener estos puntos de venta y recarga a hoy operativos. Y mañana continuar con la misma cadencia que estamos teniendo hoy de implementación de puntos. Es decir, mañana implementar 50, 30, 100, los que lleguemos... ¿Y no se mantuvieron los dos sistemas del COSPEL y hasta que tanto estuvieron implementadas todas, la totalidad de las bocas de Espenia? Esa es una decisión que no corresponde a tomarla al operador, es decir, es una decisión que toma la municipalidad. ¿Por qué no se hizo, Marisa? En realidad, o sea, nosotros decidimos una fecha tope porque consideramos que era oportuno, o sea, es un contrato que se firma con esta administración, que de alguna manera nosotros teníamos algún tipo de... o sea, priorizamos determinadas cuestiones, como fue la entrega de las 600.000 tarjetas, en eso quiero decir, o sea, que está bien avanzado la entrega de tarjetas porque se han entregado más de 350.000 y considerando que hay 400.000 en el sistema, todos los usuarios del transporte de Córdoba deberían tener una tarjeta en la mano. Priorizamos eso y el tema de las bocas, o sea, que por algunas cuestiones que no dependían ni de la empresa ni de nosotros, se demoraron unas antenas que tenían que ver con la conectividad y no se pusieron las bocas que prevían. ¿Pero cómo no dependía de ustedes ni de la empresa? ¿De quién dependía? ¿De los usuarios? No, no, no. Eran importadas. ¿Y depende de ustedes? No, no dependía de nosotros que llegaran con cierta demora esas antenas. Pero de todas maneras... ¿Quedaron en la aduana? Quedaron en la aduana y entonces se demoraron. Pero al día de hoy hay más de 600 bocas ya instaladas por activar unas 50 faltan de acuerdo al último informe que me pasaron y la empresa, o sea, está capacitada como para poner 50 bocas por día, entonces vamos a llegar tranquilamente... Hoy te pregunto lo que preguntaba al señor. ¿Alcanzan o no? Hoy. ¿Ustedes escuchan todos los problemas que tiene la gente para cargar las tarjetas? Sí, escuchamos. Hay los barrios que tienen que venir al centro, todos los problemas que tienen. De todas maneras, si vos abrís la página vas a ver que sí hay en los barrios. Probablemente tenemos algún tipo de déficit y siempre que hay un cambio de sistema ocurre este tipo de cosas, pero hay un momento en que hay que cortarlo. Hay gente que dice que en esa lista hay lugares y direcciones para que uno va y no estamos. A raíz de eso, un área de la municipalidad que es control de transporte, efectivamente la división TUB, o sea, de tareas especiales, está haciendo inspección de todas las bocas que la gente de Siemen nos va pasando como funcionando o en activación y hacen el control. En el caso que las encuentren cerradas o con algún tipo de problema, le aplican el artículo 52 del pliego, que es multarlas y demás, para que podamos continuar... ¿Un posicional, Clara? Sí, usted al principio decía, la desaparición del COSPEL va a tardar un periodo normal en que esto se... ¿Qué es un periodo normal para ustedes? ¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que el sistema de las tarjetas funcione al 100% correctamente y desaparezca definitivamente el COSPEL? Yo no puedo prever cuánta, o sea, en qué momento el usuario que hoy tiene un COSPEL en la mano lo va a usar. Justamente por eso no hay un plazo de finalización. El que os quiero que tiene COSPEL y los vende hasta que se le termina. El usuario que tiene COSPEL lo usa hasta que se le termina. Un plazo. Hay una aclaración respecto a lo que se consultaba antes sobre si los puntos son suficientes o no son suficientes. La realidad es que en cualquier sistema de este tipo, los puntos se van, la cantidad definitiva de puntos se va ajustando a medida que va pasando el tiempo. Es decir, tienen siempre ajustes. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mendoza está implementada la solución. En Mendoza hay menos de 300 puntos de ventas de recarga. Y el área de cobertura, al ser un sistema de transporte que es urbano, pero que es manejado por la secretaria de gobierno, no del municipio. Provincial. Provincial, exacto. Cubre más área. El área de cobertura es mayor. Y eso se maneja con 270, 280 puntos de ventas de recarga. Conclusión. Es alta pasa similar en Chile, que tiene 6 millones de viajes diarios y tiene, son 5 mil y tantos buses, están con 2 mil, 2 mil 500 puntos de ventas de recarga. Es decir, el área urbana, metropolitana de Santiago de Chile es superior a la de Córdoba. Entonces, esto se va ajustando con el tiempo. Los 1 mil 500 puntos es objetivo. Es objetivo contractual, es acuerdo y es a donde hay que llegar. Se inicia con estos 600 puntos porque es lo que los plazos, acelerándolos, es lo que permite alcanzar. Por diversos motivos. Que cualquier cosa que haya ido al medio han sido condimentos, pero no había una definición inicial de tener 600 puntos. Se fue ajustando. Se llega. Se llegó. Más allá de que se haya instalado primero 10 y ahora se estén instalando 50 puntos, se llega con los 600 puntos. Pero hoy esos 600 tampoco son tales, reales, porque concretamente o uno va y no funcionan, o uno va y no tienen carga. Bueno, justamente si vos tenés información sobre el punto que no funciona, deberíamos pasárnoslo para que el área de contacto de transporte lo verifique. No soy yo, es la gente la que lo sube, la que nos escribe. Usted estando aquí en este programa dijo muchas cosas, habló casi que era un sistema ideal, que ojalá que así sea en algún momento. Pero en este momento, al ser una señora nos decía que estuvo una hora y media para cargar una tarjeta, entonces tampoco las cosas, digo, funcionan tan así, idealmente. La gente que está mirando no debe poder creer, estar escuchando esto, que los 600 por ahora son suficientes, porque los 600 no están activos. La gente tiene problemas, tampoco puede usar ese viaje a cuenta que se había anunciado. Mucha gente literalmente se clavó pensando que iba a poder subir sin el crédito al colectivo y la tuvieron que bajar. De todos modos yo no dije que son suficientes. En ningún momento mencioné suficiente. Yo no dije que es ideal el sistema, o sea, creo que es el mejor que hay. A nosotros, y creo que a los televidentes, la idea de que usted hablaba como un sistema, decía la vaca potenza casi como si fuera Disney, ¿no? Claro, pero eso lo dijo la vaca, digamos. Claro, yo digo que es un sistema, o sea, el que consideramos mejor para instrumentar en Córdoba. Y que de hecho, en muchísimos lugares del mundo está instrumentada, o sea, la tarjeta, y funciona. O sea, no creo que exista ningún sistema ideal, pero el mejor que encontramos. Lo que no se entiende es que la transición la tenga que pagar la gente, eso es lo que... Bueno, en general, un cambio siempre implica algún tipo de conflicto. Y bueno, estamos dispuestos a asumirlo tratando de que la gente sufra. Tanto la gente como los choferes del transporte urbano... La gente no sufra, digamos. Claro, tenga la menor cantidad de dificultades. Ahora, el tema me parece en cuestión es el gran apuro, innecesario desde mi punto de vista, en poner en marcha un sistema que no está. Está claro que no está ajustado. Yo le voy a aclarar que no es ningún apuro, porque le vuelvo a repetir, esto comenzó en marzo del 2010, y la muerte del costel surgió en octubre del 2010, y nosotros estamos implementando un sistema que... Pero está claro que no está ajustado, porque son mil y pico bocas las que ustedes... Mil quinientas bocas. Mil quinientas bocas, hay seiscientas, se van a terminar en marzo, el COFEL está dando vueltas, termina hoy, la gente no... No está cerrado el sistema. Es decir, si lo podemos poner en marcha bien, ¿por qué lo ponemos en marcha a medias? Que eso es lo que pasa. Es que no se trata... Eso es lo que me parece que es el apuro por cerrar, y lo voy a decir a mi cargo, por cerrar un negocio. Yo entiendo eso, que había apuro para que Siemens se hiciera cargo rápidamente antes de que se vaya a la gestión de ustedes. Eso es lo que está claro. A lo mejor, bueno, son evidencias. Claro, ¿en qué sentido? Porque el contrato lo firmamos el 22 de julio del 2011, y le vuelvo a decir, y el pliego fue en marzo del 2010, o sea que... Un pliego cuestionado, un pliego cuestionado. Está en la justicia. No, 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 no está en la justicia. Sí, lo llevó a la justicia. El tema de la justicia... Osari hizo duras acusaciones acá. Hay un gobierno que empieza ahora, se juntaron con el nuevo gobierno, Mestre ha dicho acá en este programa que va a rever el contrato. Por lo tanto, que está todo como... Era un agujero y después se bajó una empresa también. Está todo como raro. Eso estaba previsto. Lo que yo le quiero decir, el tema de la justicia, no tiene nada que ver con el contrato. Como no, a gusto de autoridad, el intendente por firmar un... Bueno, pero no tiene que ver con el contrato, sino que tiene que ver con un plazo formal de no haber recibido un... Sí, no haber recibido o haberse hecho el sota para recibir... Un expediente en el tribunal de cuentas. Lo que no tiene que ver con el contrato en sí mismo. Y me parece excelente que las próximas autoridades revisen absolutamente todo de este plazo. Pero es que nuevamente lo va a pagar la gente. Siempre la gente está en el medio. Vuelve para atrás, entonces no será Simen, será no sé quién, y de nuevo, y el cospel y la tarjeta, y empezamos de nuevo. Yo lo que quiero decir es que no fue apurado. Esto comenzó hace casi dos años. Una pregunta para cada uno. Teniendo en cuenta que la empresa que maneja el cospel, la que maneja la tarjeta es la misma, ¿no se podría haber extendido o mezclado los dos servicios hasta que funcione definitivamente la tarjeta? Todo se podría haber hecho. Uno toma determinadas decisiones políticas que quiere cumplirlas, nada más. Quisiera preguntarle a Gavirio, ¿por qué hay tantos problemas técnicos en la operatividad? La gente tiene tarjetas que las máquinas de los colectivos no las leen, gente que, por ejemplo, tiene 15 pesos en la tarjeta y pasa la tarjeta y le descuenta todo el crédito. ¿Se le estupa todo el crédito? No, eso no es real. Eso no es real. O sea, que la gente no miente. A ver, perdón. No, son palabras de ustedes. No, yo no digo que no sea... Lo estoy trasladando... Permítame. Lo estoy trasladando. Miles, me invitaría a sentarse a que lea los problemas que tiene la gente que nos está mirando en este momento. Si usted dice que lo que dice la gente no es real, usted está diciendo que la gente miente. Yo le estoy manifestando lo siguiente. A ver, me lo está manifestando usted. Entonces, el concepto es lo siguiente. El sistema funciona tal cual como viene funcionando hace seis años que se implementó el contactless. Tal cual. No hubo un solo cambio. Jamás ha habido un reclamo de seguíndole dónde. Haya cargado un valor y no lo tenga y demás. Independientemente de eso, el sistema... ¿Me permite un alto ahí? Según. Yo tengo 15 pesos y subo al colectivo y es lo que le debe pasar a la gente que tiene un montón de problemas a diario. Y me chupa 15 pesos. ¿Usted sabe el reclamo y el tiempo que hay que perder para ir a pedirle a ustedes que le devuelvan 15 pesos? La gente no lo hace el reclamo. No. La pierde a la plata. No, 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 no se trata de eso. Si no, entonces tampoco puedo corroborar que eso haya sucedido. La realidad es lo siguiente. Un dicho es un dicho. Si yo puedo corroborarlo, si vos lo podés corroborar, o podemos hacer la prueba suficiente para corroborarlo, eso se controla. Pero la realidad es que no sucede. ¿Por qué? Porque toda la información que se genera, y permíteme que te cuente, toda la información que se genera a partir de una transacción, ya sea de carga, o ya sea de uso, arriba de un colectivo, se almacena. Toda esa información va a nuestro sistema. A partir de ahí, con eso se procesa diariamente, y con eso se le paga a las empresas de transporte. Entonces ninguna empresa de transporte, ni nosotros, ni nadie, está dispuesto a que se pierdan viajes. Por lo tanto, es importante que si hubo algún problema, como me manifestabas recién de que la gente decía, el control en el centro de atención usuario es muy rápido, es muy simple. Es con su tarjeta, que el usuario y su tarjeta, se ven exactamente todos los movimientos que fue hecho en la tarjeta. Es decir, reclamos han pasado durante todos estos años. Ha pasado con la tarjeta anterior, con la previa, con esta. Ha pasado. La realidad es que cada vez que se hace ese control, se ve cuánto realmente se cargó en el punto de venta.